hola amiguitas cómo están pues ya llegué de donde andaba como dice la canción ya chiquete donde andaba este ya son las 9 de la noche y pues nomás quería decirles que que el pegamento este que utilicé de estas pestañas pues la verdad me súper encantó porque ya ven le subí un vídeo no sé si ya lo vieron un vídeo que hice eran las 12 del día so anduve en la calle no me siento cosas y pues ya regresé nada más que está la luz apagada de mi cuarto nada más tengo esta de esta lamparita que está aquí y el buró y pues quería decirles que pues hasta ahorita no se me ha caído nada de lo que me puse obvio labial sin el labial este de wet and wild que agarré la de la nueva presentación creo que no es tan duradero como los otros este pero bueno voy a pasar allá a mi cuarto donde grabo para ver si ya con la luz aquella se ve mejor ok bueno amiguitas miren aquí aquí se aprecia más bien ahí está miren lo azul lo verde o agua marino azul o no sé todavía está ahí no sé si vieron al vídeo que le subieran las 12 del día entonces pues me ha durado todo intacto ahorita ya son las van a ser las 9 de las 9 de la noche ya está todo oscuro perdón es que ya se puso frío y este y pues bueno no más quería decirles el pegamento me resultó al al 100 ese que compré de las pestañas y ahorita me voy a desmaquillar las sombras a todo todo lo traigo intacto lo único que si ya no traigo es el labial el que me puse aprende este labial la nueva presentación de wet and wild no dura igual que los otros no dura la verdad se me cayó muy fácil no sé si si nada más a mí o a todas pero no es igual de duradero que los otros que la presentación viejita no sé que se deba o no sé si nada más sea este color miren fíjense el número que es a ver déjenme ver si se puede apreciar bien ahí está este y pues la verdad es lo único que no me no me resultó mucho pero bueno este pues es más que nada quería decirles que que este de las pestañas si me déjenme ver si puedo acercarlo un poco más si me si me favoreció me gustó y creo que miren aquí está si ven es este y yo usaba el dúo para las pestañas pero en un vídeo de youtube no recuerdo de qué chica lo vi y dije bueno lo voy a comprar lo voy a usar y sí la verdad sí me súper súper encantó este pero pues bueno ya ahorita voy a desmaquillarme con con lo que yo me desmaquillo pero quería que vieran qué a ver que mis ojos mis sombras todo todo está intacto que miren no son que muchas horas serán las 12 12 4 5 6 7 8 9 6 9 horas obvio 9 horas y pues todo todo me quedó al 100 lo único como les vuelvo les repito fue esta nueva presentación de labial que no me duró mucho pero bueno ya será para la otra amiguitas y pues a ver si mañana puedo subirles vídeo mañana es viernes pero creo que mañana va a estar mi esposo todo el día aquí conmigo no sé pero si puedo les subo las quiero mucho que pasen bonitas noches y les mando un beso bye